Un pueblo de cabeza dura Como el pueblo de Israel, somos un pueblo de cabeza dura, un pueblo rebelde, insensato, que olvida rápidamente todo lo que recibe de su Creador. Por más que el Señor se manifiesta, que nos bendice, que muestra su poder y grandeza, lo seguimos despreciando, lo seguimos hiriendo, lo seguimos decepcionando. Bien dijo el Señor a su pueblo, que si caminara con ellos día a día mirando sus infidelidades, su rebeldía ya los hubiese aniquilado. Yahvé dijo a Moisés, Di a los hijos de Israel, ustedes son un pueblo rebelde. Si estuviera en medio de ustedes, aunque fuera por un momento, los exterminaría. Éxodo 33, 5 Esa palabra recobra vigencia en nuestros tiempos, porque hoy como ayer, seguimos siendo un pueblo duro, insensato, rebelde y malagradecido con nuestro Creador. Dios nos sigue dando oportunidades, sigue esperando pacientemente que volteemos nuestra mirada hacia Él, que entendamos su amor por la humanidad, que agradezcamos su misericordia por cada uno de nosotros, pero seguimos dándole la espalda y alejándonos cada día más y más de Él. La humanidad hoy sigue buscando otros ídolos, otros dioses, adorando a Satanás y sirviéndole en su maldad. Prefiere buscar en ideologías o prácticas paganas ese ser supremo que tanto necesita. Nos parecemos tanto al pueblo de Israel cuando adoraba el becerro de oro. Muchos prefieren llenar sus vacíos existenciales sin tomar en cuenta a Dios, adorando otros dioses que al final no llenan sus vidas. En esta confusión de sentimientos y emociones, hasta pudiéramos tratar de entender que algunas personas sean ateos, que no crean en Dios, porque no han abierto sus corazones a esa experiencia. Pero lo que sí no es posible concebir es que el ser humano acepte la maldad, la violencia, la envidia, el egoísmo, como formas de vida. Ante tanta dureza, rebeldía e insensatez, pidámosle perdón al Señor. Clamemos misericordia para esas personas que siguen expandiendo la acción del enemigo en la humanidad, que, sin saberlo o sin tener conciencia clara, se han convertido en instrumentos de la maldad de Satanás. Hoy, unámonos en acción de reparación por las ofensas y respetos, desagravios, indiferencias, decepciones, infidelidades y traiciones que provocamos a nuestro Padre Celestial. En donde estés, eleva una oración. En donde te encuentres, haz una plegaria. Y si es posible, ofrece tu mejor alabanza, tu mejor culto al Dios verdadero, al único, al Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántas virtudes han de adornar mi corazón al consagrarse en el altar? ¿Será posible tanto amor para mí? Me rindo ante ti, Jesús, me rindo ante ti. Con todo mi ser y mi amor, te consagro el corazón, me rindo ante ti. Mi dulce Jesús, me rindo ante ti. Y que Dios nos bendiga. Amén. Amén.